¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más. Espero que estéis muy, muy bien. Esto de tener el micro en la mano no me está gustando, ¿no? No puedo expresarme como soy yo. Como habéis visto en el título, hoy os traigo una nueva edición de... Mi novio escoge mis outfits. Las últimas veces lo ha hecho realmente bien, así que tiene el listón muy alto. Le he dicho que escogiera toda la ropa que quisiera de YesStyle, que ya sabéis que a veces me envía pues lo que me apetece. Y he dejado que esta vez sea él quien escoja mi ropa. ¿Qué criterio habrá utilizado? ¿Me gustará la ropa? ¿Os gustará la ropa? Vamos a dejar que entre y vemos a ver qué tal. Invitado de hoy... ¡Ahhh! ¡Sorpresa! Bueno, ¿cómo te sientes? Pues de pie. ¿Estás confiado sobre la ropa que has escogido? Por supuesto. Estoy al 100% seguro de que todo lo que he escogido es la absoluta perfección completa y absoluta. Y sé que todo te va a quedar muy bien y te voy a meter mucha mano. No, eso no. Eso no porque estoy harta de YouTube. No. Bueno, tenemos aquí una caja enorme y os vamos a enseñar qué cositas has escogido para mí. A ver qué tal, cómo ha planeado los outfits. Y vamos allá. Con toda una estrategia. ¡Dentro vídeo! De hecho, estaba pensando que la última vez que escogió ropa para mí... Este es uno de los tops que él me escogió. Lamentablemente se me han cogido un poco porque la secadora es lo que tiene. ¿Por qué tú estás más grande? También. Pero sobre todo porque eres... La verdad es que es muy bonito y espero que... Te hace una forma muy bonita. Vamos a tener que contenerte porque tengo que... No, no, no. Tristemente. No me puedes invitar a tu canal y pedirme que me contenga. No es culpa mía. Es culpa de YouTube. De hecho, mi vídeo anterior de los leggings me lo han desmonetizado. No sabemos por qué, pero al parecer... Sí sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué. A ver, en realidad es que era un vídeo de... ¿Le estás dando la razón? No. No, yo... ¡Ya, YouTube! Ni harto de vino. No, no, no. Yo a YouTube jamás le daría la razón en nada. Pero lo que digo es que como que era un vídeo de eso, de leggings y de cosas... ¡De leggings! Pues... ¡Leggin, ropa! Luego tienes vídeos de gente haciendo twerk y de todo... En tanga y está estupendo, ¿eh? Pero eso para otro día, que estoy muy cabreado y se me... ¡Falta la venilla! Vamos a la ropa. ¡Un punto de ropa! Quiero que veáis toda la ropa que hay. Pero lo haremos en dos partes, yo creo, ¿eh? Porque aquí hay demasiada ropa. Lo vamos a hacer en dos partes. ¿Qué coño? Vale. Es ropa, no se rompe. Primero vamos a empezar por unos vestidos que tú no te pondrías nunca, pero me hace mucha gracia porque son así como tipo... ¡Channel! ¡No! Pues aquí tengo toda mi ropa Chanel. Pero me ha parecido gracioso para ti. O sea, ¿me has comprado ropa que no te gusta porque te parece graciosa? A ver, es que hay mucha cosa donde escoger, entonces... Ok. Por supuesto, algunas cosas. Y luego vamos a ver vestidos para la May. ¡Ay, sí! La May va a estar hermosa. Dice que sí. ¡Toma! La verdad es que eso es muy estilo Chanel, ¿eh? ASMR. Lo único que me preocupa son un poco las tallas porque a veces a mí ya me cuesta acertar. ¡Oh, qué monado! ¡Mirad, es súper mono! ¿Cómo que no te gusta? A ver... A mí no me gusta especialmente este tipo de cosa. Es verdad que no es de mi estilo. Quiero decir, pero... Parece tipo lana del rey. Pero es súper mono, yo qué sé, si tienes que ir a un sitio formal que nunca voy. ¡Me parece muy mono! Me lo voy a probar. ¡Mirad a la abuelita! ¿Cómo que a la abuelita? No, señor. El vestido es muy mono, la verdad. Es muy gracioso. A mí me gusta, quiero decir... Lo tejí haciendo puntillo. Pues si no te gustaba, ¿por qué lo pediste? Bueno, para que a ti todo te quede bien. Oh, muchas gracias. La verdad es que es gracioso. Así que para, no sé, alguna ocasión puede estar bonito. No es súper, súper corto. Es como por aquí, ya lo veis. Así que, si nos gusta llevar las cosas muy cortas, el vestido es ideal. Tengo que decir que el detalle también me da bastante bien. Yo lo llamo vestido de templario. Solo le falta la cruz roja en el medio. Ah, pues sí. Es igual, solo que manga larga. Es igual que un vestido de templario, pero manga larga. Bueno, esto me gusta. Me lo voy a probar. A ver qué tal. Madre mía, mi templaria. Ven que te hago algo con la hoja oculta. Este lo veo un poco... No es de mi estilo. Siento que me veo un poco extraña. Parece ser una película de Tim Burton. No es de mi estilo, pero si a alguien os gusta este estilo, la verdad es que el vestido está bien hecho, queda bien. La talla está bien, es cómoda y así se ve por detrás. Pero no, no es mi estilo. Pero sí que se ve muy rollo Chanel, muy zapatitos, muy de ese estilo. Ok, estos no son vestidos, pero son del estilo. Ok. Es una minifalda, es súper... Uy, no sé si esto me va a ir. Pero es muy mona. Ok, una faldita. Es como rollo... Estilo Tweet creo que se llama. Y esto es una chaquetita. Es muy mono. También es muy el estilo Chanelita. Me gusta. Uy, muy mona. ¿Y esto te gusta? ¿Te gustaba? Esto sí me gusta. Solo te falta ponerte unas botas hasta la rodilla y ponerte a hacer el baile este de... ¿Sabes cuál te digo? Sí. Vamos a probarlo, aunque creo que esto... No, no me va a ir, ¿vale? La parte de arriba me va pequeña, muy justa. Entonces hago así, casi no me puedo mover. Y la parte de abajo me va... Y si lo haces, se te van a romper los botones. Sí. En plan película. Y la parte de abajo me va un poco grande, de manera que en la cintura, pues, fijaos, me baila un poco. Pero lo que es el conjunto es, la verdad, muy bonito. Queda muy chulo. Ojalá la talla la hubiésemos acertado, pero pues, pues, no. Yo creo que sí que has acertado la talla, ¿eh? Fíjate cómo te va de aquí, mira. No sobra casi nada. Es que, a ver, no puedes pedir tener esto de aquí con esto de aquí. No sé de qué te quejas. Es como ver a alguien quejarse de que es demasiado rico. No me quejo, solamente digo la realidad. ¿Sabéis cómo se ve de cerca? Es súper bonito. Entonces azul y beige con estos botoncitos aquí y la falda. Súper mono, la verdad. A continuación te voy a dar tops que te puedes poner con cualquier cosa, inclusive con esos pantalones que ya vas ahora mismo puesto. Así que quiero que los vayas viendo y me vas diciendo, esto es una bufanda, ¿vale? Pero para los mosquitos, ¿ves? O sea, te lo pones así en la cabeza y es como una... Es una trompa. Exactamente. ¿Eh? No, no, no. Vale, esto es muy extraño, ¿vale? No tengo ni idea, pero parece que esto es un top. Tiene como esto de aquí que creo que son mangas, o sea, voy a tener que mirar el pedido porque no tengo ni idea de lo que es. Luego dice que lo van a desmonetizar porque yo me dedico a decir cosas, pero esto es... Obviamente yo llevo ropa interior, la gente se puede poner con ropa interior, sin, pero queda descubierto pues todo lo del medio, ¿vale? Así es como se ve este top. Yo obviamente voy cubierta, pero en fin. Y también lleva mangas. Mirad qué sexy, por favor. Parece recién sacada de un anime. Sí, hombre, es bastante original, eso sí. Si quieres una prenda que sea original, pues esta lo es un rato. Estas mangas son cómodas, ¿vale? Porque son finitas, pero así es como se ve por detrás, tiene toda la espalda descubierta y por delante así. ¿Qué os parece? ¿Te gusta a ti? A mí me parece maravilloso. ¿Te gusta? Sí, es original. Te tapa la carne correctamente y es un... Bueno, y aquí tenemos otro top con dos trompas. ¿Por qué? Pero aguántalo. ¿Por qué lo tiras todo? ¡Aguántalo! ¡Te has ponido muy hermosa! ¿Qué? Esto es por si te gusta, por dos lados. ¡Tapi! Bueno, este... ¡Me estoy estresando! ¿Por qué me estoy estresando tanto? ¿Por qué me estoy sudando? Bueno, esto me hizo mucha gracia los colores, porque te fijas... Es muy tuve, sí. Sí, es muy... Es así como muy... Sacada de un dibujo animado, como tú. Que eres... Eres como la versión real life de... De las princesas Disney con la naricita toda para arriba. ¡Uy, gracias! Las envidias tiran que me lo he operado. Y esto no sé cómo va ahora mismo, pero sé que va de alguna manera. Y esto, obviamente, es para ponértelo en las orejas. Por supuesto. Ok, la verdad es que parece chulo y sí que creo que puede quedar original. ¡Me lo probaré! Te lo probarás aquí en las orejas. Son los nuevos pendientes del 2021. Oh, como bufanda especial. Mira, fíjate. Fíjate qué estilazo. Puedes parecer una cierta versión de Steve Jobs. He tenido que mirarlo varias veces porque literal no tenía ni idea. Al parecer esto va así. Y esto va en la foto. Creo que así. Bueno, como tú quieras ponértelo. Así. Y creo que luego va así. Bueno, o sea, tú puedes ponértelo sin las mangas. En plan como un top normal. Que es chulo porque es como de diferentes colores. Así que se ve original, sobre todo para el verano. Lo que no sé es que estaba pensando con las mangas, pero oye. A ver, que están chulas. Ponte la otra. Que es en plan de lo que te dije, de dibujo animado. No, sí. Eso sí que es cierto. Y si son de esas cosas que igual por la mañana hace frío, entonces te pones las mangas. No, esto no es para el frío. Esto es para lucir. Y luego, pues por el 10 de escala, te las quitas. Pareces un personaje sacado de un dibujo animado. Da una vuelta. Ahí, sacando pecho. Ahí está. Ahí está. Pareces un personaje sacado de un dibujo animado. Está chulo. Es original, eso sí. No sé. Me parece original. Y además con las uñitas del vídeo del otro día que si no lo habéis visto os recomiendo verlo. No lo he visto todavía. Porque hay una salita. Bueno, pues lo veréis. Pues sí, me gusta. Sí, está chulo. Gracias. Bien, y este es que es una mezcla entre un top y un vestido de dormir. Parece como entre camisón y top. Ajá, así es. Camisón, me han robado la palabra de la boca. Efectivamente. Es chulo el color. Tiene así como una tela por encima. ¿Y por detrás? Y por detrás pues tiene lo mismo. Pues vale. Bueno, me gusta. La verdad es que está súper bien. Es un poco entretenido de ponérselo, ¿vale? Porque tiene dos cuerdas. Hay que pegarlas. Pegarlas. Pero, ¿qué te parece? Me parece... Es que... ¿Qué quieres que te diga? No puedo decir nada. Normal. Una prenda bien y que te queda y que te tapa la carne de manera correcta. Creo que el color es original. O sea, la combinación entre negro y rosa es muy original, ¿vale? Fijaos que está la tela encima. Y tú te lo puedes ajustar más o menos en función de lo que quieras. Me ha gustado. Esto es rollo asiático porque sé que te duele mucho la asiática. La verdad es que es bonito. Sí. Sinceramente, me parece chulo. Vale, pues también me lo voy a probar. Y además me queda bien con los pantalones que llevo que son así claritos. Así que... A ti te queda bien todo. Podrías ponerte una camiseta negra y unos pantalones marrones y te quedaría bien igualmente. ¡Qué cosa tan bonita! Es muy bonito. Vale, he mirado y al parecer esto va así. Es aún más chulo. Lo voy a intentar atar, pero es muy complicado, ¿vale? ¡Oh, qué bonito es! ¡Me encanta! Es... Creo que es uno de los tops que también más me gustan. Sí, a mí también. ¿Te gusta? Sobre todo la forma esta de aquí es lo más chulo. La verdad es que a este le doy un 10, cariño. ¿Te has lucido? Lo sé. ¿En qué te has inspirado para esta? Me he inspirado en la belleza de tu dolor de asiática. Y finalmente de los tops, esto que me recordó un poquito a los 80. Plan, pues con estas cosas de rejilla. Solo te falta llevar el pelo todo bufado. Y luego que te lo nerfé en un poco. La verdad es que chulo, no sé si me ha quedado un poquito pequeño, pero parece guay. Tiene un corazón aquí lila. No sé, se ve... Se ve divertido. ¿Y sabes qué tiene por atrás? El estilo 80 debería tener algo por atrás, porque las camisas con cosas por atrás se pusieron de moda los 80. Pero querían hacer algún tipo de combinación entre los 80 y la actualidad. O no, y me lo estoy inventando todo. Pero bueno, mira esos bracitos. Hoy tenemos una buena pesca. Hoy nos vamos de pesca. Este me va un poco justo, la verdad. Pero bueno, lo puedo llevar. Pues esto me gusta más de lo que me gustó sin poner, ¿vale? Sin poner lo veía un poco como extraño, pero bueno, puesto queda bien. Es una camiseta curiosa, muy rollo de los años, sí, 90, 80. Y está bien. ¿Qué os parece? El detalle del corazón sí que me gusta bastante. A continuación te presento un tremendo conjuntazo de un color turquesa abisal de sudadera. ¡No lo tires! ¡Y pantalón! ¡Hala, qué chulo! ¿Qué te parece? Mola un montón. Es de estos que va largo de aquí y cortito de aquí para que se te vean bien las piernas. De esos que siempre pienso que son súper inútiles, porque si tienes que llevar sudadera para arriba es porque hace frío. Entonces te pelas de frío abajo. A ver, exactamente. Y si llevas pantalón corto, pues te mueres de calor arriba. Pero es bonito. Esto no es para ser práctico. Ya, es para... Es para lucir. La verdad es que me gusta, ¿eh? Se ve súper bonito y el color también. Y la sudadera es muy, muy guay. Lo es indigno. Yo no tengo ninguno de este color. Me gusta mucho. Me lo voy a probar. Y aquí tenemos el conjunto. Es bastante chulo. El color me gusta. Ya os digo, lo veo un poco porque es bastante grueso. Entonces el hecho de tener pantalón corto... Es para estar por casa y con una manta en la parte de abajo. Sí. Pero sinceramente el color es súper chulo. Y fijaos, es muy bonito el estampado. La verdad es que sí. Y tengo que decir que es muy, muy suave. Por dentro tiene esta felpa de aquí que te abriga. O te da alergia. O te da alergia, depende. Pantalón corto es cómodo. Tiene sus bolsillos. Y otro es un conjunto para estar súper, súper guays. Me ha gustado. Me alegro. Y ahora, un vestido que es vestido y camisón al mismo tiempo. Puedes ponértelo por arriba para hacer una abuela o por abajo para estar sexo. Ok. Sí, es... ¿Pero es un vestido o es un camisón? Es un vestido. Mira, la verdad no lo sé. Lo puedo usar como las dos cosas. No tengo ni idea. Lo buscaré, lo miraré. Pero sí, tiene pinta de camisón. Pero está bien. Es curioso. Esto es para ponértelo... A dormir. Sí, mira, debajo. Es un vestido. Madre mía. Vale, he estado buscando y al parecer es un vestido. No es un camisón, pero tú te lo puedes poner como quieras. Es un camisón totalmente. La verdad es que parece un camisón porque tiene como esta parte de aquí que tiene blonda. Pero en realidad lo llevan como vestido. De hecho, la chica lleva esto con una especie de chaqueta negra que lo hace como un poquito más casual. Y no le queda mal. Lo que pasa es que, claro, rollo para dormir. Aunque es incómodo. ¿Tú me ves durmiendo con esto? Oye, yo te veo yendo a la cama un rato con eso. Sí, luego dormir, ¿no? Porque además... Luego ya no te dura más. Porque cuando duermes con esto, además, empiezas a subir. Yo alguna vez he intentado dormir con camisones y literal aparezco con el camisón aquí. Y es como no tiene ningún sentido dormir con esto. Yo lo pondría de vestido y con una chaqueta negra o lo que sea y ya. Pero está bien, el estampado es curioso. Es como de serpiente, por así decirlo. Y esta es una camiseta que me gustó mucho porque tenía cositas de la luna y estrellitas y cosas así. Y he pensado, mira, puedes dar vueltas sobre ti misma, sacar una varita de atrás y entonces ponerte como Sailor Moon, básicamente. Es muy chula, la verdad es que sí. Tiene como estrellas y planetas, pero están como... no está dibujado, está como grabado, ¿sabéis? Como cosido, es súper mona. Y eso lo hace que mole más, porque no es que esté sin más pegado y puntos, sino que está cosido y eso es lo que más mola. ¿Estás listo? Bueno, esto me hubiera gustado que fuera un poquito más pegadito, pero no lo voy a dar así porque desde aquí tengo unas vistas ya. La verdad es que es muy chulo, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también me gusta mucho. Es muy guay y a mí me gustan las camisetas así porque te las puedes poner así o te las puedes, no sé, poner con un nudo como quieras o incluso remetido así con un pantalón de estos de cuero que llevo ahora. Y la verdad es que fijaos. Me fijo, me fijo. Queda chulo, o sea, creo que queda muy guay. Me gusta esta camiseta. Me parece súper mona, cariño, es muy buena elección. Me alegro. Y un top que la verdad me pareció gracioso porque tiene pastorcillos y patos por detrás. Dime por qué cogí esto. Son pinturas rupestres. Son pinturas rupestres porque en la época en la que vivía esta gente, que no sé si lo podéis ver, que tiene pastorcillos y patitos por detrás, pues en la época en la que vivían estos granjeros no había nada, no había internet, no había luz, no había nada, con lo cual lo único que hacían era meterse en la casa y estar todo el día en la cama, ¿no? Progreando todo el día. Como tenemos que estar tú y yo. Y por eso te lo compré para recordártelo todo el día. Vale, la verdad es que me ha costado un poco saber cómo iba porque, o sea, tiene como doble tela aquí y es un poco extraño, la verdad. Pero tengo que decir que puesto me gusta más. ¿Qué te parece? Me tienta. Es curioso porque por aquí tiene como una especie de volante en la parte esta de aquí, como si imitara un corpino y se abre y es curioso, ¿no os parece? Volante el que le falta a mi coche. Tú con tantas curvas y yo sin volante. Pues nada, chicos y chicas, ¡hasta aquí! ¡Eso es todo! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Decidnos aquí abajo cuál es la prenda que más os ha gustado. Por cierto... Este prenda. Este prenda de aquí seguro que sí, pero lo siento, es edición limitada y compré la única edición... Que quedaba. Y que existió, hicieron. Os voy a dejar los links a todas estas cosas que os interese aquí en la cajita de información. Echar un vistazo porque tienen cosas muy chulas en la web. Espero que os lo hayáis pasado bien. ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Sí, no lo he visto aún, pero por supuesto es así. No olvidéis suscribiros si os gusta ver vídeos como este para no perderos absolutamente nada. Y nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo. No falléis porque os echaremos muchísimo de menos. Adiós.